hola prez como estamos chicos aquí estamos en el día 34 ya de esta serie de 100 días de ar móvil y como pueden observar estamos aquí a un lado de la cueva de skylor no para pasarla bueno si para pasar la cueva ya que estamos aquí no sino para conseguir lo más cheto que te puede dar esta cueva que son los planos de armadura de metal ascendente ya está jugando pues un poquito fuera de cámaras preparando un poquito el episodio para que queda chulo por eso se avanzaron tres días pero básicamente ya lo tengo todo listo vale solamente pues obviamente hay que colocar los cimientos hay mucha gente que en vez de poner cimientos brinca o usa ganchos no yo prefiero poner la verdad cimientos se me hace más fácil más sencillo más cómodo y pues básicamente más seguro no pero pues obviamente cada quien pues se puede pasar esta cueva sin ningún tipo de problema sea como mejor le convenga no obviamente mi intención pues es colocar una cama y básicamente ya estaríamos listo porque ya tengo una cama en el obelisco azul así que bueno sería bastante sencillo de hecho que voy a colocar yo creo que un techo mejor para pues un poquito más rápido que de hecho aunque no me lo quieran creer y ya estoy muy preparado para pasarme una dungeon solamente me faltaba esto una buena armadura me falta metal bastante metal pero ya tengo el anquilo me faltaría un argentavis ir por bastante metal y yo ya estaría listo para pasarme una dungeon sin problemas sé por qué porque tengo buenas armas de hecho ya tengo hasta la espada amigo que le hice con la misión de matar aves del terror que es una espada de 577 de daño y ya estaríamos agarrar esta nota yo creo que ya la agarré ahorita no no la había agarrado vale perfecto vale vámonos de aquí para pasar la misión sabes para que pasar la misión de la cueva y ya estaría no tener que volver a hacer ahí está ya todo absolutamente la cama y todo lo demás perfectísimo bastante pero bastante bien obviamente ocupo todavía más cosas pero por ejemplo ya tengo ya estoy haciendo medicinas estoy haciendo también los botes de energía para no quedarme sin estamina en una dungeon y demás cosas o sea básicamente ya estoy haciendo muchas cosas fuera de cámara y la verdad estoy muy pero muy emocionado amigo porque le estoy metiendo tantas horas al juego pero tantas tantas horas que es una locura la verdad de 4 bueno increíble chicos bueno increíble o sea esto es una locura no cuántos levels me dieron o sea increíble no me los voy a poner en todo eso ya somos level 44 e level 44 lo único que me interesa la verdad es prácticamente los el cultivo grande vale el cultivo grande porque también ya quiero proteger un poquito mi casa con las plantas x creo que se llaman y solamente se pueden sembrar pues en los cultivos grandes sabes y aquí ya tengo esta cajita que bueno aquí vamos a colocar prácticamente todo vamos a poner aquí las flechas y demás cosas que ustedes me dieron un consejo y antes yo me moría y al parecer solamente haciendo el viaje rápido pues es más rápido todo este proceso no obviamente que en el viaje se te borra todo o sea se te elimina absolutamente todo por lo cual voy a guardar los planos más importantes obviamente todo lo demás pues me la suda no me interesa para absolutamente nada sabes así que vamos a tirar todo esto aunque está esta armadura no la voy a hacer a la armadura de pelaje ascendente la verdad no me interesa para absolutamente nada obviamente vamos a quitar todo esto amigo todo 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 porque automáticamente haciendo el viaje viaje pues si si viajar en cama en cama se te elimina todo lo alimentario absolutamente todo planos y aunque estés en casual aunque estés en casual así que obviamente es mejor y quitar todo guardar todo dejar todo aquí y listo prácticamente ya no tengo absolutamente nada solamente el artefacto no que según yo según ustedes según ustedes el artefacto no se va no se elimina así que bueno esperemos que no aquí ya tengo ya mente una cama en el obelisco azul o sea ya estuve haciendo cositas fuera de cámara vale perfectísimo aquí aparecemos sin ningún tipo de problemas y no no puede ser chicos no 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 me estás jodiendo no es que también con el viaje largo se elimina el artefacto aún un suscriptor me dijo no la manera más fácil haciendo viaje largo bueno bueno pues ahí está tu viaje largo crack ahora esto no me sirve ahora qué hago bueno la única sería volver aquí no básicamente volverla a hacer la cueva yo creo no no esto es increíble chicos esto lamentable es que necesito hacer esta misión sabes por qué porque no quiero tener tantos pendientes de hecho también tengo que hacer la misión de la lava de la cueva de lava que no la terminé no hice la misión de dar tributo me entiendes y pues una vez quiero hacerla amigo así que mándenme hay que tocar hacerlo otra vez lo bueno es que ya tengo cimientos tengo todo ahí o sea esto va a ser algo muy sencillo de hecho esta cueva es bastante la más sencilla para mí es más sencilla que la cueva del cazador y la verdad que te da cosas muy chetas o sea la armadura de metal ascendente amigos a algo más cheto que eso bueno se complica no se complica lo bueno es que aquí ya la recolectamos sin ningún tipo de problemas de hecho ya me voy a morir vale me muero sin ningún tipo de detalles y vuelvo a aparecer aquí y en teoría podría ser la misión no quiero llegar a entender que sí así que bueno esperemos que sí ya veremos vamos a esperar a que cargue perfectísimo y ahora sí la puedo hacer o no vale perfecto ahora sí la puedo hacer así que bastante bien ya nos quitamos este pendiente de encima solamente hacemos tributo y vamos a ver qué suerte tengo ahí se me toca porque obviamente el objetivo del vídeo es conseguir los planos de la armadura ascendente buena vale me están dando una pechera pero de cuánto de cuánto amigo de mil bueno ya empezamos bien mil mil la armadura es esta esta no me gustaría perderla y este casco lo mejor tampoco tener un casquito pero claro cómo le hago no puedo hacer viaje y no guardi no puse cajones aquí no increíble esto es muy malo no amigo no 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 sabes que voy a tener que hacer la única que me queda voy a tener que llamar altera no yo creo no o sea yo creo que lo más lógico que puedo hacer porque no tengo ni cajones no quiero perder mi pechera ni ni el casco ni la ni prácticamente a la plataforma de resurrección así que yo creo que lo mejor es va a ser llamar a cratos no es no cebra vale vamos a llamar a cebra vale que es nuestro nuestro teradodón vale que es bastante bueno el tera ahorita lo estuve probando amigo y tiene bastante estamina o sea está bien para la función que lo quiero está bien y aparte le he subido par de niveles en peso más que suficiente hecho yo creo que no voy a crear teras lo que me interesa a criar mucho son argentavis así que yo creo es que amigo ya ocupo un argentavis aunque no tengo la silla aunque uno un suscriptor me dijo que pescando se pueda conseguir el plano de argentavis o sea de la silla del argentavis espero que sí aunque también aquí en este oye voy a morir bastante rápido espero que venga el tera más rápido de lo de lo normal voy a poner este casco para protección extra pero voy a morir bastante rápido bueno yo creo que si alcanzamos no ustedes me dijeron que pescando me podía tocar un plano de una silla de argentavis o también haciendo también tributo varias veces aquí de esta cueva de skylor chicos me puede dar ámbar y la cortidora vale 50 de ámbar así que yo creo que a lo mejor hacemos eso también porque con una cortidora puedo conseguir prácticamente si llevámonos rápido vámonos rápido alcanzaré a llegar amigo antes de morir yo creo que sí no creo que tenga tan mala suerte imagínate si murieron en el aire bueno ya la pantalla se pone roja cuidado 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 roe que tampoco no andamos tan bien que digamos eh andamos tan bien que digamos pero bueno es lo que hay no ese suscriptor me mintió un poco no bueno no me mintió mucho pero yo pensé que haciendo el viaje pues los artefactos se guardaban pero al parecer no eh ahora lo que voy a hacer entonces va a ser recoger todo lo del cofre destruir el cofre a crear otro cofre y ponerle el cofre arriba y ahora sí empezar a hacer los viajes de de un lado al otro sabes cuando recoja el artefacto eh solamente me muero y ya está sabes eso es lo que voy a estar haciendo de hecho yo creo que voy a esperar a morirme ya que prácticamente me voy a morir así que no pasa absolutamente nada lo bueno es que esta es una serie que no es hardcore sabes o sea que no pasa absolutamente nada si muero por lo cual pues no pasa nada si tengo que morir 100 veces en cada episodio sabes así que no me pasa absolutamente nada oye no sé que me está vale perfecto ya morimos no sé que me está pasando chicos pero ando súper enviciado de armóvil eh o sea si yo sé que siempre lo digo en todos los episodios pero estoy súper enviciado eh o sea llego de trabajar me baño seno y me pongo a jugar 3-4 horitas sin problemas eh claro que en esas 3-4 horas a lo mejor juego 2 horas fuera de cámaras y otras ponle la última hora hago un episodio sabes por ejemplo ahora no pero regularmente me pongo a farmear me pongo a conseguir recursos hacer una que otra misión que la verdad a mí no no creo que me interese mucho hacerla en episodio sabes y por eso estoy avanzando muy rápido vale pero pues la verdad me gusta me gusta estar súper enviciado la verdad o sea me parece completamente genial de hecho estoy súper enviciado saben desde cuándo desde cuándo terminé con mi novia eh o sea desde que mi novia me dejó amigo no sé qué me ha pasado pero he estado súper enviciado no nomás en armóvil sino en hacer vídeos en de hecho me siento más feliz o sea me siento súper feliz porque no sé ustedes qué tipo de novias han tenido no pero la mía era que prácticamente se molestaba porque jugaba se molestaba porque grababa se molestaba porque no la llamaba se molestaba porque no le escribía o sea prácticamente amigo tenía que hasta en el trabajo contestarle porque si no se enojaba o sea claro eso a largo plazo te consume mucho me entiendes y ahora que no tengo absolutamente nada ni una obligación así amorosa no amigo o sea yo puedo jugar y hacer lo que yo quiera sabes y yo me siento súper genial y ya estaría sabes ahora sí vamos a guardar todo aquí básicamente le estoy diciendo chicos no se enamoren vale no tengan novia mejor jueguen a armóvil mejor también mejor farmeen y ya está sabes son más felices yo la verdad soy más feliz así ya estaría amigo que después me voy a querer conseguir una morra por supuesto no pero por lo pronto la verdad no me interesa vamos a guardar estos planos vale ya tenemos la pechera yo voy a conseguir obviamente planos de armadura ascendente en este caso por lo menos con más de mil la armadura quiero llegar a tener una armadura mínimo mínimo de unos seis mil de protección de seis mil seis mil de armado de armadura yo creo que con esa armadura una armadura así chicos podríamos pasarnos una dungeon no difícil la dungeon pero sin ningún tipo de problemas más aparte todo lo que estoy haciendo fuera de cámaras que es conseguir botiquines botes de energía este también bueno tengo muchas cosas que estoy preparando vale y bueno también tengo muchos limones tengo muchas papas tengo nombre amigos tengo muchas cosas que ya sin ningún tipo de problemas podríamos pasarnos una dungeon pero me falta metal vale estaba prácticamente la prioridad de los de los próximos dos episodios es conseguir bastante pet miren vean vean ya me ya me tocó ámbar ya me tocó sin cinco de ámbar de hecho también me tocó bueno estas seiscientos de seiscientos de armadura en nada no me interesa mucho no estas reanas yo creo que las voy a guardar vale bueno la voy a guardar por lo pronto los guantes vale porque bueno por mientras que conseguimos algo mejor pero de seiscientos yo no quiero vale yo quiero mil para arriba no y eso pues lo que es lo que es lo que nos toca chicos oye hay gente que la verdad agarran muchos tits con mis vídeos y eso que yo soy bastante noob y eso la verdad me alegra mucho que que todo lo que hago que a lo mejor en este episodio a lo mejor hay gente que no sabía hacer esto sabes y que a lo mejor se está matando para conseguir una buena armadura y no sabía o no sabe cómo conseguir ámbar por ejemplo voy a hacer esto amigo y puedes conseguir ámbar pues no de una manera súper rápida pero por lo menos puedes conseguir algo sabes y a mí la verdad me alegra mucho que pues mis vídeos les sirvan en algo amigo aunque sea una persona está bien sabes al final de cuentas lo que importa amigo vale perfecto y cada día aprendo más por ejemplo hacer los viajes y demás no lo sabía yo vale ahora me tocó unos pan no esto quítalo por favor la tienda quítala que de hecho ni la podemos usar todavía porque no sirve 500 no me interesa yo creo esta no me interesa para absolutamente nada vale yo necesito una de mil mínimos y aparte necesito llevarme varias repuestos varios respuestos para la dungeon sin ningún tipo de dudas y como les decía yo estoy aprendiendo muchísimo yo de hecho hacer los viajes de las camas no sabía yo no sabía yo no sabía que podrías acercarte una cama y hacer esto amigo y hacer el viaje yo no lo sabía claro y ahora también aprendí que se te borra absolutamente todo si haces un viaje en cama en cama automáticamente pierdes todo lo que tenías así que hay que tener cuidado con eso pero la verdad es que es muy bueno porque antes yo me andaba matando como loco buscando un niño que me matara etcétera pero ahora pues con eso es más fácil o sea más rápido este tipo de truco no así que oye viene bien amigo como les digo cada día uno aprende más y bueno asombroso no vale perfectísimo chicos vamos a ver cómo nos va nuestra suerte y obviamente esto es constante porque no guardo o agarro el artefacto y guardo la partida y hasta que me toque porque ocupo también ámbar como en esta en este truco para conseguir la armadura de metal también te puede llegar a tocar ámbar bálsamos pero prefiero hacerlo varias veces no importa lo que me tome para si mira es que otra vez ámbar sabes o sea esto es no es un desperdicio amigo hacer esto la verdad no es un desperdicio 855 pero ya tengo una pechera mejor que esta no ya tengo una pechera mejor que lo único bueno que tengo de hecho amigo a ver no confirmarla si vale perfecto hay que confirmarlo también ya tengo una hacha ascendente o sea se vienen cositas amigo no andamos pero para nada mal para 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 nada mal vale perfecto vamos muy bien amigo vamos muy bien como les digo lo único que me falta es metal amigo ya consiguiendo un montón de metal que ya tengo el anquilo que de hecho ya le pusimos nombre que ahorita les voy a enseñar cuál es el nombre del anquilo me falta un argentavis para ir a la montaña farmearme metal a lo bestia porque esta armadura posiblemente me cueste unos ocho mil ocho mil de metal o sea ocho acá aproximadamente o menos a lo mejor menos sabes depende de tu suerte y demás así que ocupo bastante metal amigo porque el cemento ya lo tengo así que no me preocupa para absolutamente nada vale vamos muy bien ya me tocó 10 de ámbar me faltarían 40 para la curtidora pero ya veremos cómo andamos de suerte ya veremos amigo vale guantes y pantalones vamos a ver 770 y no es que no me interesan es que no me interesan es muy poco chicos y en una dungeon te lo van a reventar aunque te lleves cuatro pares de armadura te lo van a reventar ahí puse un huevo este crack entonces no me interesa demasiado vamos a tener que volver a intentarlo y ya está hacer el viaje otra vez lo bueno es que lo tiene a medio preparado esto amigos si no se va a tardar la eternidad sabes le tomamos ahorita si me tardo demasiado chicos hago un recorte y ya les enseño el resultado final y ya estaría ustedes tranquilo de tranquilo que andamos aquí jugando tranquilamente claro que sí hay gente que se pasa las las cuevas con un araño no a mí la verdad no me gusta esa es porque porque es muy lento aunque con un araño no te atacan ningún dino a lo mejor la cueva del yeti a lo mejor usa un araño pueda que sí o sea será la única cueva que usaría un que usaría un araño yo pero ya veremos no todo puede pasar en esta vida la verdad así que ya veremos la cuestión aquí es probar y probar y probar y ya estaría no a ver vamos a ver qué suerte amigo vale ahora me tocó vale casco y guantes vale casco y guantes veamos mil perfecto 800 vale el casco no pero los guantes ya los tenemos chicos unos guantes buenones vale bueno no son los mejores puedo conseguir mejores de hecho yo estoy jugando en difícil vale porque hay gente que toda me pregunta eso yo estoy jugando todavía en difícil chicos y aquí en teoría me puede llegar a tocar una armadura de 1400 para abajo vale de 1400 para abajo en protección pero que te toque una de 1400 para arriba pues ya es prácticamente imposible casi en esta dificultad es casi imposible bastante complicado se puede sí porque bueno armóvil no tiene unos estándar así súper súper equilibrados pero en teoría puedo conseguir una armadura de más de 6000 de protección teniendo mucha suerte sí vale o bueno mucha suerte intentándolo varias veces hasta que se pueda no básicamente no pero de que se puede se puede y esperemos yo por lo menos me conformo con una armadura de unos 5500 de protección sabes y así yo creo que iría bastante bien en una dungeon sin ningún tipo de problemas vale otra vez casco y pantalones veamos 1070 wow de casco 1070 pero saben lo malo de este casco chicos es que tiene muy poquita durabilidad 195 de durabilidad es buena la protección pero la durabilidad es muy poca o sea prácticamente me van a reventar los cascos muy rápido lo voy a guardar obviamente porque lo mejor que tengo hasta el momento lo lo mejor que he conseguido pero espero otro casco a lo mejor de la misma protección pero con mucha más durabilidad es bastante más así que bueno vamos a ver perfecto vamos a matarnos sin ningún tipo de de dudas crack oigan chicos que también quiero dar las gracias ya somos el canal más grande de armóvil en español activo vale el más grande de armóvil activo en español amigo la verdad muchas gracias por su por su apoyo en estos últimos casi tres años ya subiendo contenido en youtube y la verdad súper agradecido y que de hecho estamos en segundo lugar del canal más grande de la historia de armóvil en español el primer lugar lo tiene el youtuber te te urban creo que se llama un youtuber la verdad muy popular en su momento que obviamente ya dejó armóvil hace como dos años pero que al final de cuentas es el youtuber más grande de la historia de armóvil que sube puro armóvil sabes prácticamente que subía puro armóvil o a lo mejor un que otro vídeo de otra cosa pero prácticamente subía puro armóvil lo puedo llegar a alcanzar sí porque él tiene él tiene ahorita 45 mil suscriptores y yo ya voy para 39 así que a lo mejor en un par de meses lo superó pero hasta el momento él tiene el canal más grande de armóvil y yo el segundo pero el primero activo vale bueno que es un logro que bueno está bien sabes o sea tampoco es que guau roi se siente ya se siente don vergas no no pero soy la verdad se siente bonito que un juego que te encanta esté representando no estás es ahí como que pues en el top no estás ahí como los mejor citos no no el más pro no el más chido vale está está buena 931 la voy a guardar vale la voy a guardar está estas botas estas botas estos pantalones pero quiero algo mejor todavía la verdad quiero algo bastante bastante mejor y por nada chicos yo solamente dándole las gracias la verdad yo no soy un jugador muy bueno ustedes ya lo saben no soy un pro no soy prácticamente un experto en armóvil hay muchos youtubers que suben contenido súper excelente que saben muchísimo más que yo pero por la suerte la la disciplina que he tenido que he subido constantemente vídeos etcétera pues prácticamente gracias a eso y obviamente gracias a ustedes estamos donde estamos no y obviamente pues yo encantadísimo de aprender cada día amigo eso lo importante no por eso quise hacer esta serie muy enfocado para hacerla terminarla obviamente y nada ya veremos qué pasa y la verdad quiero quiero hacer esta serie principalmente para saber exactamente cómo funcionaba armóvil para cuando salga el nuevo otra vez ámbar amigos que tenemos suerte para cuando salga otra vez el nuevo no 400 ni de coña no cuando salga el nuevo chicos saber exactamente las diferencias que tuvo no y poder hacer vídeos más chulos más interesantes y bueno cosas cosas bastante interesantes y bueno aquí básicamente roy se empezó a enrollar horas y horas y horas hablando vale pero mejor decidí hacer un recorte pues bueno amigo porque tampoco no iba a ser un episodio de tres horas no después de jugar cuatro horas así es a cuatro horas de hecho ya vean cómo le pusimos de nombre al anquilo vale titanic que oye me gustó bastante que ustedes lo escogieron de hecho lo que conseguimos aquí chicos fueron ocho bálsamos como pueden ver algo bastante bastante bueno obviamente granaditas mi bueno esas cositas unas skins y bueno todo lo que he conseguido yo también fuera de cámaras un poquito obviamente aquí lo interesante este vídeo que conseguí que armadura conseguí básicamente esta chicos vale tenemos los guantes de 1049 de protección algo bastante bien las botas de lo más malo que son 813 solamente necesito conseguir algo mejor pero bueno por lo pronto está bien seguimos con los pantalones que 1373 o sea mejores que estos ya es muy difícil de que te salgan bastante difícil 1191 en casco algo muy pero muy bien la verdad y la pechera 1324 algo también bastante difícil de superar obviamente en dificultad difícil y nada chicos básicamente esto ha sido todo ya somos level 44 y nos vemos hasta el siguiente episodio chao chao los quiero bendiciones y gracias a todos por su apoyo los quiero cabrones